¡Vamos, niños! ¡Presten atención! ¡Todos juntos! ¡Vamos de excursión! ¿Dónde? ¿Dónde? Señor, por favor. ¡Ah, misterio! ¡Adivina, adivinador! ¡Yo lo sé! ¡Me aburro! ¡El niño que lo sabe todo! ¿Hay instalaciones, murales y esculturas? ¡El arte no es! ¡Sólo la pintura! ¡Cuadros, estatuas y cosas para grandes! ¡Reinas, reyes y princesas con brillantes! ¡Hay belleza por todas partes! ¡Vamos de excursión al Museo de Bellas Artes! ¡La asombrosa excursión de zamba al Museo de Bellas Artes! ¡Hoy, Diego Rivera! Y esta, niños, es una obra del artista mexicano Diego Rivera, que no solo era pintor, sino también un reconocido muralista. ¡Muralista! ¡Sí, zamba! En México, a principios del siglo XX, fue popular un movimiento artístico que consistía en pintar sobre paredes obras de gran tamaño que contaban la historia política y social del país. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, niños, síganme por aquí. Todos juntitos. ¡No se separen! ¡Tarau, turu, 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 turu! La gran ciudad de Tenochtitlán. 1945, Diego Rivera. ¡Oh, qué lindo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Au! ¡Diego Rivera! ¡Diego Rivera, pintor y muralista mexicano! Diego Rivera, ¿está pintando un muralismo? Muralismo se llama el movimiento artístico de pintar murales. Lo que estoy haciendo, Zamba, es un mural, un fresco. ¿Un fresco? Sí, es una de mis técnicas favoritas. Primero se le pasa una capa de material especial a la pared y luego hay que pintar rápido antes de que se seque. ¡Oh, me aburro! ¿Y cuánto falta para que se seque? Muy poquito. Pero mientras se seca, puedo mostrarte algunos secretos de este mural. ¿Te parece? ¡Yujú! ¡Bienvenido al Imperio Azteca! Así me imagino que era el mercado de Tlatelolco. Uno de los más grandes de su tiempo. Al fondo, rodeada de agua, volcanes y montañas, pinté la ciudad de Tenochtitlán, capital del Imperio. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ufa! Zamba, creo que la señora quiere algo a cambio de la tortilla. ¡Ah! ¡Plata! No, 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 no. Aquí se practica el trueque. ¡Ah! ¿Y puedo darle un chipá? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Mmm! ¿Y qué más se vendía acá, Diego Rivera? En este mercado se intercambiaba de todo. Animales, legumbres, frutas, cerámicas, telares, cestos. Hasta había curanderos que vendían hierbas y pociones para curarlo todo. ¿Y esta señora? ¡Shh! Es mi esposa, Frida Kahlo. ¡Ah! La dibujé escondida entre toda esta gente. ¿Prometes no decirle a nadie, Zamba? Es que estoy tan enamorado. ¡Ah! He prometido a Diego Rivera. ¿Y qué pasó con este mercado? Cuando llegaron los españoles a América, destruyeron todo. ¡No! Por eso voy a pintar este mural, Zamba. Para que nadie olvide nuestro glorioso pasado y para que nuestro futuro sea grande. Muy grande. ¡Como los murales! ¡Sí! ¡Como los murales! ¡Je, je, je! ¡El asombroso mundo de Zamba! ¡Je, je, je! ¡Los artes! ¡Hoy, Diego Rivera! Y esta, niños, es una obra del artista mexicano Diego Rivera, que no solo era pintor, sino también un reconocido muralista. ¡Ah! ¿Muralista? Sí, Zamba. En México, a principios del siglo XX, fue popular un movimiento artístico que consistía en pintar sobre paredes obras de gran tamaño que contaban la historia política y social del país. ¡Ah! Bueno, niños, síganme por aquí. ¡Vamos, niños! ¡Presten atención! ¡Todos juntos vamos de excursión! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Seño, por favor! ¡Ah! ¡Misterio! ¡Adivina, adivinador! ¡Yo lo sé! ¡Me aburro! ¡El niño que lo sabe todo! ¿Hay instalaciones, murales y esculturas? ¡El arte no es solo la pintura! ¡Cuadros, estatuas y cosas para grandes! ¡Reinas, reyes y princesas con brillantes! ¡Hay belleza por todas partes! ¡Vamos de excursión al Museo de Bellas Artes! ¡La asombrosa excursión de Zamba al Museo de Bellas Artes! ¡Y todos juntitos, no se separen! ¡La gran ciudad de Tenochtitlán, 1945. Diego Rivera. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Diego Rivera! Diego Rivera, pintor y muralista mexicano. Diego Rivera, ¿está pintando un muralismo? Muralismo se llama el Movimiento Arte al Mercado de Tlatelolco, uno de los más grandes de su tiempo. Al fondo, rodeada de agua, volcanes y montañas, pinté la ciudad de Tenochtitlán, capital del imperio. ¡Muchas gracias! ¡Ufa! Zamba, creo que la señora quiere algo a cambio de la tortilla. ¡Ah! ¿Plata? No, 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 no. Aquí se practica el trueque. ¡Ah! ¿Y puedo darle un chipá? ¡Ay! ¡Mmm! ¿Y qué más se vendía acá, Diego Rivera? En este mercado se intercambiaba de todo. Animales, tístico de pintar murales. Lo que estoy haciendo, Zamba, es un mural, un fresco. ¿Un fresco? Sí, es una de mis técnicas favoritas. Primero se le pasa una capa de material especial a la pared y luego hay que pintar rápido antes de que se seque. ¡Oh, me aburro! ¿Y cuánto falta para que se seque? ¡Muy poquito! Pero mientras se seca, puedo mostrarte algunos secretos de este mural. ¿Te parece? ¡Yujú! ¡Fua! Bienvenido al Imperio Azteca. Así me imagino que...